Bueno, he dicho que iba a hacer un vídeo saltador de trincheras, ya en la segunda parte de como he envejecido hemos visto como se saltaban unas trincheras con una Colt Vamos a volver, y ahora con máscara de gas, tengo una granada ¿Esto quién es? ¿Mío? Vale, no pasa nada Parece que este es buen sitio, ¿eh? Es el último bastión, alemán ¡Protegeremos y atacaremos trincheras! No veo a nadie, ¿eh? De aquí ya no hay gas Hostia, no hay nadie cubriendo este sector ¡Toma! ¡Uah! ¡Ay, por Dios, que tengo enemigos aquí! ¡Lanzaríamos afuera! ¡Gas! ¡Gas! ¡Humo, humo! ¡Hola! ¡Hostia, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Otro fuera! ¡Es una máquina de matar la Colt, eh! ¡No! ¡Mátalo, matalo! ¡Hostia, un francés cubriéndome las espaldas! ¡Mal, vamos! ¡Fuera! ¡Viene uno, viene uno! ¡A P8! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Grenate, Raus! ¡Defender! ¡Atacar las trincheras! ¡Otro muerto! ¡Toma, viento! ¡P1! ¡Ahí! ¡Ha quedado enganchado uno! ¡Granadas! ¡A CIES! ¡Hostia! ¡Gas! ¡Gas! ¡Hostia! ¡Tengo aquí, gente! ¡Recarga rápido, cabrón! ¡No ponte la máscara, gilipollas! ¡Toma! ¡Bum!